Aranda María Lucrecia ¿Cuánto tiene presa abajo? 74, venga, 74 74 La actualidad está para el chat Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Come on, there ¿Qué pasa? Aranda María Lucrecia Aranda María Lucrecia ¿Por qué? 32, 74 ¿Por qué? Aranda María Lucrecia ¿Cuándo hay algo? Adelar María Lucrecia Gracias, mamá.